¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrarme en Instagram, donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa de negocios e impuestos, como así también los grupos de Telegram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso, vamos a ver las alternativas de inversión que tenemos vigentes al TDF24. ¿Querés abrir cuenta en invertir online, balance, bull market, ecovalores y querés tener asesor financiero de manera gratuita? Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta, en dichas plataformas puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita, porque nuestra actividad al estar regulada ante la CNB, nosotros como asesores financieros, un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado. Todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que, al ser tu asesor financiero, vas a acceder a una serie de servicios gratuitos, entre ellos, armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros, ya sea CDRs, bonos, obligaciones negociables y acciones, en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente, su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado, vas a acceder a un grupo de Telegram, donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional. También cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo, así que es un servicio abarcativo y personalizado. Y obviamente, si tenés cualquier duda, te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ahora sí, los dejo con el video. Bueno, espero que estén muy bien del otro lado. Vamos a ver qué podemos hacer con el bono TDF24, qué alternativas tenemos. Recordemos que es un bono dual, o sea, un bono que combina la inflación contra la devaluación. El mayor paga el más alto. Sí. Vamos a ver primero en bonistas, a ver si encontramos algo interesante. Fija Badlar, apuntado, vamos a apuntar a lo que sea, ajustado por inflación. Y Dollar Linked, para ver qué hay. No hay nada interesante Badlar o Ser. Después de los bonos, me parece que están muy caros todos los que son de la parte corta de la curva. 2024, 2025, hasta 2026 y 2028 ya está con una paridad negativa. Los únicos que quedan son los que son a 2030 para arriba. Que no me parece que valga la pena, más por el flujo de fondos que genera. Que ya lo han visto en el video que analizo cómo armar instrumentos para cartera e inversión que genere flujo de fondos. Y después tenemos el TDF24, que si vemos el dólar oficial hoy anda en 8.21. Lo tenemos el TDF a 8.65 y el TDG a 91.600. Y si vemos el TDF24 lo tenemos a 800 contra el TDF2B4 que está a 90.500. O sea, a 905 pesos, carísimo. Por lo tanto, si uno se quiere atar a una posible evaluación al corto plazo, una buena idea es el TDF24. Atarse a ese instrumento. Me parece una muy buena alternativa hoy para jugar en el corto plazo. Si queremos jugar con TDF24, a mí no me gusta ese bono. Porque me parece una deuda muy grande que la van a canjear. Y ya la corrida ya la tuvo. Entonces no va a haber grandes rendimientos para de acá el vencimiento para el abril. Yo lo aprovecharía si les interesa. O podemos ir también por el TDF24. Entre TDF24 y TDF24 es lo mismo. Prácticamente la diferencia es que la deuda a pagar es menor acá que acá. Prefiero posicionarme en TDF24. Y después los bonos estos en dólares no son la idea para posicionarse en este video de oportunidad. Te invito también a que veas mi plataforma de cursos llamada 4Wise. En el cual dicto dichos cursos relacionados al mundo de las inversiones en bolsa, criptomonedas, negocios e impuestos. Así que también más que bienvenido al futuro en la educación. Después viendo mejor algo que esté atado a la misma. Vamos a ver obligaciones negociables, dólar linked. Vamos a ver también soberanos tasas SER. Que hay. Tazas flotantes. Y subsoberanos tasas flotantes. Vamos a ir viendo que información nos proporciona la misma. Tenemos acá. Fijo más SER. Como pueden ver tenemos acá la curva de rendimientos. Andan todos, bueno son los mismos que acabamos de ver. No hay nada interesante. Más los que solamente que quedan atractivos son los que están por encima de 2030. Como pueden ver acá en pantalla. Si, el DPO, el DP0, el PAP0 y el CUAP. Son los únicos que quedan así para largo. Tenemos los dólar linked. Dólar linked que anden bien. Tenemos, vamos a ponerlo acá. Ordenarlo por TIR. Vamos a ordenarlo. Acá. Interesantes. Tenemos MRCFO. MRCGO. Y el SN9O. A mi me gusta el SN9O. Es una obligación negociable del dólar linked. Que hoy está cotizando 72.500 pesos. O sea, a tipo de cambio oficial. Está por debajo de la paridad. Es una obligación negociable de San Miguel a 2025. Y vamos a esperar que cargue la fecha de pago de intereses. Este, si no me equivoco, paga intereses de manera trimestral. Y vamos a verlo a continuación. Y, mientras tanto... A ver que lo cargue. Vamos a ver que lo cargue. Bueno, acá bono soberano, tasa flotante no hay nada. Más que el PR17. Subsoberanos tenemos el PBA25. Que es el bono tasa badlar. No me gusta. Sí. Así que... No hay grandes alternativas como para aprovechar acá. Si quieren algo que les genere un flujo de fondo a corto plazo. Iría con el PBA25. Completamente. Para ajustarse y que les genere un flujo de fondo ya mensuales, como les comenté. El único que iría ajustado sería este SNS9O. Me parece atractivo. Entran con 71.000 y ya les paga los intereses en dólares. Al tipo de cambio oficial, obviamente. Y... LCAO también. Me parece una muy buena alternativa. 60.000... 66.200 pesos. Paga también cada tres meses. ¿Sí? Dollar Linked me parece una muy buena alternativa para ir atándose a la futura de evaluación. Y como pueden ver, los SER prácticamente están todos caros. Si iría alguno largo, iría el CUAP. ¿Sí? Que ya lo hemos visto y analizado en el canal. Lo vamos a ver igual. Para irnos con uno, por lo menos, tasa badlar. Tasa SER. Y badlar. Lo único que iría es con el PA25. Con 186 de TIR. Le gana al... Está ahí arriba del plazo fijo. Está por debajo de la paridad. Y paga intereses cada tres meses. ¿Sí? En abril, en octubre y en enero de cada año. Vamos a ver el CUAP que lo podemos ver acá. ¿Sí? El único que podemos ver acá, que justo, bueno, tuve problemas con internet. Estos días puntuales no han sido los mejores con internet. Pero bueno, ahora vamos a ver a continuación la carga de la misma. En realidad es un bono que paga directamente por ajuste de inflación. Es un bono más largo de la historia de los bonos SER. Está en tasa positiva y apenas está en tasa positiva. Yo aún así no me parece recomendable ni atractivo. Pero bueno, con la situación que venimos teniendo después de toda la suba que tuvo. Desde diciembre a enero ya quedó acá planchado. ¿Ven? Le va a generar un flujo de fondo en julio y en enero de cada año. ¿Sí? Ha ajustado a la tasa SER para ese periodo correspondiente. Entonces van a entrar cada 18.850 pesos. Y después les va a ir pagando intereses cada 6 meses. Sí. Así que tenemos uno Badlar, uno SER y dos Linked para que puedan ir rotando su cartera. Así que bueno, espero que haya sido útil este video y les sirva. Como ya saben, tienen mis redes sociales. Nos vemos en el próximo programa.